Hola amigos ¿qué tal? ¿A que no se esperaban un vídeo así, eh? La verdad no acostumbro a hacer vídeos de este tipo, pero dada las circunstancias de que ya se confirmó las nuevas voces de las 5 Sailors, quise hacer este vídeo hablando al respecto. Hay dos polémicas ahora, debido a que ya se confirmó la voz de Sailor Jupiter, y el cambio de nombres de los personajes de Sailor Moon. Han habido votaciones en el Instagram de Cristina Hernández, donde da de resultado que el 52% quieren los nombres originales, mientras que el 48% prefiere los nombres que tenían los personajes en el anime de los noventas. Hay muchos comentarios al respecto del doblaje al español latino de los personajes, aún no se sabe quiénes harán las voces de Sailor Uranus, Sailor Saturn y Sailor Plut. Además de que aún sigue la espera de la voz de Tuxedo Mask. Así que trataré de mantenerlos al día lo más que pueda. En cuanto a la adaptación a los nombres, cabe mencionar que también ha habido inconformidad entre los fans, pues recordemos que no solo las nuevas generaciones, verán Sailor Moon Cristal, sino que la generación de los noventas también. En este punto quiero decir que debemos ser respetuosos con los actores de doblaje y con la directora del mismo, ya que Brenda Nava ha tenido que lidiar con comentarios poco respetuosos desde que lanzó su tweet sobre los nombres de los personajes. Entiendo que muchos querrían ver este nuevo anime con los nombres fieles al manga. Pero también deben ser conscientes, que no depende ni del traductor de la serie, ni de la directora del doblaje cambiar los nombres. Si bien, Cristina Hernández podría dar una intervención y sugerencia de cambio, pero ya no depende de ella completamente la decisión de cambiar los nombres. Siento en lo particular que es mejor dejar la decisión que se había tomado desde un principio, primero porque eso generaría más problemas de los fans así a la directora de doblaje. Segundo, porque también podría generar atraso en el doblaje al tratar de modificar el acuerdo que ya había desde un inicio. Así que, yo en mi punto de vista personal, digo que ya no se debería cambiar las voces, por lo anterior mencionado, ya que de hecho falta pocos días para que inicie las grabaciones de doblaje a nuestro idioma. Tal vez, no con todo el elenco de Sailor Moon de los noventas, pero sí con los estelares o la mayoría de ellos. Siento que más que criticar el trabajo de estos profesionales, deberíamos agradecer el enorme esfuerzo que hacen por traernos en Latinoamérica un anime tan querido como Sailor Moon. Es bueno compartir puntos de vista y dar su opinión. Las redes sociales son muy poderosas en cuanto a la libre expresión, siempre y cuando existe el respeto. Mejor apoyemos este proyecto, y evitemos darle retrasos a la producción de doblaje de Sailor Moon Cristal. Muchas gracias por ver este video. Saludos, a todos mis queridos amigos. Hasta la próxima. Saludos, a todos mis queridos amigos.